La colección de Yu-Gi-Oh! de dos álbumes. Cada álbum tiene 360 cartas. Este álbum gris es de puras cartas de monstruos y el álbum azul es de cartas mágicas y cartas de trampa. Quiero compartir con ustedes y mostrarles la pequeña colección que tengo. Los tres dioses egipcios. La carta del mago oscuro, el ojo de ojos azules y el ojo de los ojos rojos. La carta del mago oscuro. La carta del mago oscuro. El ojo gira azul. Y aquí tengo la... que no está fusionado. Y estas dos cartas que eran de... Pegasus. 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 Gracias. 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 Y estos son todos los monstruos que tengo en total son 360 muchas gracias por ver mi video. Gracias. Gracias.